Hoy es Domingo de Medios Digitales y les quiero compartir una reflexión personal. En la vida real, común y corriente, no tenemos el control de nada. Pero en los medios digitales, en esta vida alterna que podemos compartir con otras personas, tenemos la libertad de elegir nuestro nombre, nuestra edad, nuestro lugar de origen. Podemos elegir si compartimos nuestra vida privada, si abrimos cámaras, si mostramos fotos, etcétera, etcétera. La tranquilidad de un medio digital, de una red social, es que acá puedes bloquear, denunciar, eliminar perfiles o páginas, decidir guardar tu integridad conservando tu vida privada y sobre todo no cayendo en provocaciones de odios, de indirectas, de insultos. Uno debe mejor no contestar, ignorar y seguir su camino. Vamos a ponerlo en práctica y lo vamos a pasar muy bien. Nos vemos. Gracias por ver el video